A propósito del tema, las agencias de viajes celebraron ese compromiso del gobierno con el turismo, pero insistieron en que se debe hacer más y formalizar el sector, lo cual es un tema prioritario. Por eso aprovecharon la vetrina turística de ANATO para presentar algunas peticiones. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo le recordó al gobierno que la informalidad sigue siendo uno de sus mayores problemas. Según ANATO, es urgente establecer mayores exigencias para que asimismo el servicio sea cada día mejor. Establecer con urgencia los requisitos del Registro Nacional de Turismo y un capital mínimo financiero para estas nuevas agencias de viajes y operadores. Un turismo formal mejoraría aún más las buenas cifras que el sector ha venido mostrando. Hasta el viernes pasado teníamos ya solicitud de 6 mil citas entre las agencias de viajes y los operadores. Y aunque la conectividad ha mejorado, aún falta mucho terreno por avanzar. Que permita mejorar la competitividad y el factor de ocupación en los vuelos, mejorando la posibilidad de que más colombianos y extranjeros puedan acceder a todos los destinos. De hecho, Colombia ha ganado espacio en la región como oferente de turismo y tiene un amplio campo de acción para mejorar aún más. Colombia está liderando el crecimiento de la región latinoamericana por encima del promedio mundial. Tratando de aprovechar la riqueza infinita que tiene este país en materia turística, el arco iris de oportunidades, el arco iris que incluye el talento de nuestra gente, el arco iris que incluye la biodiversidad del país. Según ProColombia, la vitrina turística de Anato dejaría alrededor de 300 millones de dólares en negocios, de los cuales 10 millones serían de ventas directas solo en el evento.